Gracias, buenas tardes. En tanto que en la provincia de Elías Piña, justo en el municipio de Comendador, docentes hacen un llamado a fortalecer el núcleo familiar en el marco de la celebración del mes de la familia durante el mes de noviembre. Argumentan que es esencial para la formación del hogar y para construir una mejor nación. Como anda la familia, así anda la sociedad. Estamos en una sociedad que se está encaminando por un derrotero. Por lo que se hace necesario, le hago este llamado a la familia, de que retomemos los buenos valores, la buena crianza, el amor, la paz en la familia, para que la sociedad vuelva a funcionar en un ambiente de humildad. Por eso instamos a los padres y madres de nuestra provincia de Elías Piña a ser uno con sus hijos, a entender el rol tan importante que nos han encomendado, primero Dios y luego también, verdad, nosotros mismos al procrear a nuestros hijos, para que estos sean seres humanos de bien a nuestra sociedad. Por otro lado, algunos miembros de la sociedad afirman que las redes sociales no contribuyen positivamente, especialmente si no se les presta la debida atención, sobre todo en el caso de los más jóvenes. Seguir colaborando con las redes sociales, vigilantes, ser gente vigilante de sus hijos con las redes sociales y continuar criando en valores. Estar pendiente de cada paso que den, configurar su teléfono, pero sobre todo darle amor y cariño y vigilarlo cada día. Dar apoyo en las escuelas y donde quiera que se encuentren. ¿Por qué? Porque la familia es lo primordial para tener un futuro más garantizado en este país. Especialmente de los menores y de otra clase que es muy importante para la sociedad, que son los adolescentes, a estar vigilante de ello y a enseñarlo a vivir en convivencia, en paz con la familia. La dirección del Distrito Educativo 0201 ha anunciado que a lo largo del mes de noviembre llevará a cabo diversas actividades desde las escuelas en honor al mes de la familia, según se informó. En Elías Piña, República Dominicana, Sandy Familia para el Grupo de Medios Telemicro. Buenas tardes.